¿Qué tal amigas, amigos de Titanes Paralímpicos? Un gusto saludarles en una emisión más de este serial de entrevistas con las y los protagonistas que nos estarán representando en París 2024 en los Juegos Paralímpicos en esta edición. Y bueno, es un gusto saludarles una vez más. Para quienes no me conocen, soy Daniel Barba y el día de hoy es un gusto estar acompañado por nuestro querido atleta Luis Mario Nájera, que el día de hoy no solamente nos acompaña, sino que nos va a platicar un poco de su carrera y cómo está viviendo este proceso de ser el primer chiapaneco en participar en unos Juegos Paralímpicos. Luis Mario, muchísimas gracias, un gustazo tenerte por acá. Y bueno, comencemos con eso, con Venustiano Carranza, Chiapas, una localidad en la cual ya eres una leyenda, lo ha dicho la misma gente ahí en Chiapas, muy joven, 22 años, ahorita platicábamos antes de empezar a grabar, que con 23 vas a estar en tus primeros Juegos Paralímpicos. ¿Qué representa para ti, tan joven, tan chavo, haber dejado Venustiano Carranza, haber dejado a tu familia, haber cambiado de carrera, todo para perseguir un sueño que es el ser un atleta de alto rendimiento y sobre todo lo que vas a vivir próximamente, que es estar en unos Juegos Paralímpicos. Un gusto. Sí, un gusto. La verdad, muy agradecido de la invitación, un gusto también estar acá. Pues como me lo preguntaba, la verdad que representa muchas cosas el dejar como que mi hogar, dejar a mis papás, dejar a mi familia y venir a lo que es la Ciudad de México, a la concentración. Pues en mi caso, la verdad es que representó muchos retos tanto en la comunidad en la que estaba y venir, dejar todo de un día para otro y estar como que en un equipo, en una selección que es bastante fuerte, con bastante carácter, diría yo. Pues la verdad es que es una experiencia y más que nada es algo que agradezco mucho y pues muy contento de estar acá. Para Taekwondo, categoría menos 80 kilogramos, K44, ¿no? Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Para Taekwondo, entonces, ¿cuándo empiezas tú o en qué momento son tus papás que por ahí de los 9, 10 años te dicen, hijo, creo que este podría ser tu deporte o previamente probaste varios? O sea, ¿cómo uno se da cuenta que es bueno para las patadas? O sea, ¿con quién te peleabas en la escuela o cómo fue el tema del acercamiento al deporte? ¿Fue para canalizarte porque eras muy intenso en el día a día o porque ellos veían que pues el deporte era también como un bálsamo para la educación, para que tú como cualquier chavo sacaras tu energía? O sea, ¿cómo llega ese acercamiento con el Taekwondo hace ya que 13, 14 años? Sí, bueno, sí, como lo comentas, en la escuela, en el kinder, en la primaria, sí fue como que con mucha energía, muy interactivo. Yo estuve, bueno, la mayoría de las veces me la pasaba en la calle jugando con mis compañeros, con los amigos ahí del barrio y la verdad es que yo le pedí a mi papá que me metiera a un equipo de fútbol porque en ese entonces mis compañeros de la primaria, de la escuela, pues la mayoría estaba como que en equipos de fútbol y todo eso. Pero en ese, bueno, cuando yo le dije a mi papá eso, él como que no le gustó tanto la idea porque del lugar donde yo soy toman como que la parte del fútbol como una fiesta, se podía decir, en donde terminas de jugar y... Ah, sacan las banquetes, las malas frías. Exactamente, ajá, entonces a mi papá no le gustó y pues me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor te voy a meter a taekwondo. El taekwondo, mi entrenador que fue mi primer entrenador y sigue siendo mi entrenador, se llama Virgilio Velasco Zuna, él es el con el que yo empiezo, era conocido de mi papá y pues empecé con él desde los 10 años. Pues más que nada en ese entonces fue como el estar llegando, estar este... Pues lo veía más como un área de juego, el estar ahí, el estar conociendo a compañeros de ese deporte. Entonces ya fue hasta los 14 años, yo creo, 14, 15 años, en donde empecé a competir. Empecé a competir en torneos en Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán, o sea, torneitos. ¿Ya adaptado? ¿Ya era deporte adaptado? No, yo competía como convencional. En ese entonces no había como que ese... Sí ya existía el para taekwondo, pero yo aún no lo conocía. O sea, para ti, y perdón que te interrumpa, pero es que eso me llama mucho la atención, o sea, a ti de chavito, en tu cabeza, tú nunca contemplabas que había algún tipo de limitante o algún tipo de impedimento para hacer tu deporte. O sea, tú ibas a entrenar y pues tú te dabas y parejo con tus compañeros. O sea, para ti eso nunca fue una limitante, ni el entrenador te lo puso como un tipo de barrera. ¿O en qué momento es cuando llega? ¿Cuando ya vienen las competencias más profesionales que te tienen que decir, no es que lo tuyo es deporte adaptado? ¿O en qué momento te abren los ojos a eso? Porque me parece bastante bueno que no fuera un impedimento para ti a esa edad. Ajá, sí. Bueno, la verdad es que yo tengo compañeros, ahorita que convivo más con compañeros que están teniendo una discapacidad, que pues contando sus historias dicen, no que yo sufrí cierto alejamiento o quizás desprecio. O sea, de los mismos compañeritos, como bullying. Exacto, pero yo nunca recuerdo eso, o sea, yo, si me lo preguntas, no recuerdo el que a mí me hicieran menos o que me preguntaran qué me había pasado o cosas así. La verdad en mi infancia nunca, no recuerdo nunca eso, entonces no tengo como que ese recuerdo. Y cuando, igual, como cuando yo empecé en el taekwondo, era como todos. O sea, competía ya al igual que todos y pues, o sea, era como que no existía ningún impedimento. Igual en la vida cotidiana nunca he tenido como que un impedimento por la discapacidad que tengo. Entonces, eso como que me ha dado cierta seguridad el decir yo no puedo, o sea, yo nunca, 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 nunca voy a decir eso. Entonces... Claro, el no digamos en tu diccionario, pues no, no está. Ajá, sí, exacto, o sea, porque pues todos podemos hacer las mismas cosas, quizás de diferente manera, pero pues lo podemos adaptar. Entonces, nunca ha sido un impedimento para mí eso. Y de igual manera, sí salí a competir en competencias cerca, en el mismo estado, como todos los demás. O sea, estaba como todos los demás y igual, en ese, bueno, ahorita en nuestro deporte, en lo que es el para taekwondo, no hay como que, está la regla de que no puedes patear a la cara. Pero en ese entonces, bueno, yo sí lo hacía. O sea, te costó más bien trabajo la adaptación al para taekwondo de tú repartiendo la cara y no, no se puede. Más o menos, ajá, sí. Bueno, no tanto, pero sí, o sea, ya cuando me fui adentrando en el para taekwondo, ya como que empecé a hacer ciertos cambios. Pero desde ese entonces, pues ni siquiera conocía el para taekwondo, o sea, ni siquiera que aún no estaba tan fuerte aquí en México, pero ya existía. ¿Y en qué momento llega esa primera oportunidad para competir ya en deporte adaptado? ¿Quién te abre esas puertas? ¿Es tu entrenador? ¿Es directamente la Copame? ¿Tocas tú las puertas? ¿O en qué momento se da ese cambio de ruta para tú empezarte, cambiar el chip un poquito y voy a ser ahora para atleta y voy a empezar a competir? O sea, ¿en qué momento se da ese cambio de chip para ti? Sí, si no mal recuerdo, creo que fue en el 2018, en donde yo estaba yendo a tornillitos ahí cerca y un profesor le dijo, le dijo a mi profesor que existía esta, bueno, esta disciplina que es el para taekwondo, en donde era más enfocado a atletas que tenían cierta discapacidad, como es la dismelia o cualquier otra relacionada. Entonces, en el 2018 yo fui a un torneo que se llama, era un G1, un G1 internacional creo, si no mal recuerdo, aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ahí fue donde conozco a, creo que estaba Juan Diego, ya había una selección conformada, estaba Juan Diego, estaba Jessica, está Iván y creo que también estaba la profesora Jeanette. Entonces, vengo a esta competencia en donde ya más o menos me di cuenta de qué era lo que, de qué se trataba, ¿no? Entonces, es ahí en donde compito por primera vez a nivel internacional, recuerdo que me había tocado... O sea, ¿tenido tan poquito entrenamiento con la selección? Órale. Ajá, entré sin ser parte de la selección, entré como por mis medios. Entonces, ahí creo que la primera pelea me tocó con un español, si no mal recuerdo, ajá, nos fuimos a Punto de Oro y pues ahí fue donde más o menos me di cuenta de hasta dónde podía llegar. Entonces... ¿Y te sorprendió el nivel? O sea, cuando ya te paraste en el tatami con un ibérico, o sea, alguien de otro país, con otra preparación, dijiste, ah, caray, o sea, ¿esto está...? ¿Puedo con esto? ¿O fue más bien un me tengo que preparar más? ¿Cómo fue ese combate contra una cultura completamente, pues ya diferente y ni siquiera en entrenamiento? O sea, ya alguien que realmente te quería ganar y que llegaste al Punto de Oro. Sí, bueno, en ese entonces, bueno, recuerdo que fue una pelea muy cerrada. Él venía como favorito en la categoría de menos de 75. Bueno, era una... ya venía compitiendo desde hace mucho tiempo en el para-taekwondo y yo darle batalla, el irnos a un punto de oro y tener una pelea tan cerrada, como que sí dije, no, pues tengo que prepararme, tengo que seguir entrenando para poder este... para la siguiente poder dar un mejor resultado. En ese entonces yo me quedé en cuartos de final. O sea, ganó esa pelea del español. Ajá, sí, la ganó. Me quedé en cuartos de final y pues es ahí donde más o menos comenzó mi picardía por practicar. Sí, te quedó la espinita clavada, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Y te has vuelto a topar de aquella primera aventura a más competidores de esa primera prueba. O sea, que digas, este me lo topo en todos los Grand Prix, este ya le traigo ganas. O sea, ya has generado como... ya tienes ubicados a quienes son, digamos, con quienes te vas a pelear una posible medalla ahora en París. O sea, tú ya sabes qué países son los que están bravos. Sí, bueno, ahorita que fue lo de la clasificación... Te vienes de allá, ¿no? De Europa. Vienes un rato también de un campamento en París. Ajá, sí, estuvimos de campamento. Este, el año pasado que fue muy, este, fue un año muy de competencias. O sea, un año bastante, un año clave para poder lograr la clasificación. En ese año pues estuvimos peleando con todos los de la gráfica y ya más o menos tenemos ubicados, bueno, quienes son como, este, un posible rival para juegos. Porque tú eres cuarto del ranking mundial. O sea, ellos también te traen seguramente entre ceja y ceja, ¿no? Sí, en cada competencia como que está la tensión de qué va a hacer o qué voy a hacer ahorita que voy a pelear con él. Voy a probar esto. No mostrar todas las armas porque puede ser estrategia para el futuro. Ajá, sí. Es más como de estrategias. Este, cómo voy a trabajarle. Si lo voy a trabajar en este torneo, le voy a trabajar con una guardia en adelante o en el próximo le trabajo diferente o hago cosas diferentes. O sea, ir probando para ya tener, este, un panorama de lo que va a ser juegos. Entonces, igual el campamento en el que estuvimos en París también fue, fue importante, fue clave para mí, ya que uno de los que estuvieron ahí fue un brasileño que acaba de ir al, al, este, al continental y pues logró la plaza. Entonces, él ya está dentro de, de los clasificados y pues también estuve con él, este, haciendo combates y ya más o menos tenemos como que un panorama de lo que, de lo que podemos esperar si nos llega a tocar con él. ¿Cómo fue ese proceso para calificarte a los Juegos Olímpicos? Y cuando obtienes esa clasificación para, para París 2024, ¿cómo lo vives tú? Te remontas a cuando empezaste a entrenar esos 10 años en Venustiano Carranza y, y lo ves ahora, ves lo que has avanzado, ¿qué, qué representa para ti? O sea, ¿qué le dices a los mismos chavos de tu comunidad, a la misma gente de Chiapas? O sea, tienes 22, 23 años, ¿no? O sea, tú ahorita tienes los mismos problemas que todos. Tienes que entregar exámenes, te tienes que preocupar por la escuela, tienes unos Juegos Olímpicos en mente, tienes que entrenar dos veces por semana, si no es que, perdón, por día. Imagínate, imagínate ya las semanas seis veces, o sea, tienes tantas cosas con las cuales lidiar que, me imagino el haber obtenido ese boleto olímpico para ti haber sido también quitarte una presión, o por el contrario sientes que abres más presión porque pues ya llegué a lo bueno, quiero, quiero las medallas. ¿Cómo, cómo has vivido ese, ese proceso? Sí, la verdad que, como te comentaba, el año pasado fue un año clave. Mi categoría está muy peleada, bueno, en este caso éramos 8, 9, 8 los que estábamos subiendo y bajando del puesto, del ranking. Es decir, que cualquiera que tuviera una falla, que perdiera la primera pelea o que no pudiera asistir a un evento, quedaba afuera. Entonces, el ranking mundial se movía cada mes, cada mes salían, conforme tú ibas a eventos y conseguías puntos, te posicionabas más arriba o bajabas. Entonces, el año pasado fue bastante, bastante clave. Ahí sí, creo que sí sentí mucha presión por poder conseguir la clasificación, ya que clasificamos solamente los seis primeros del ranking de manera directa. Entonces, yo en ese entonces estaba entre el cinco y el cuatro. Cinco y cuatro. Un descuido y salías. Ajá, y el seis no me llevaba tanto, o sea, me llevaba diez puntos, que diez puntos en una competencia puedes obtenerlos fácilmente. O sea, si eres plata o bronce, esos diez puntos los puedes tener. Entonces, teníamos que estar constantemente asistiendo a eventos y no solo asistiendo, sino obteniendo, bueno, estando en el pódium, ganando y estar sumando puntos para poder conseguir la clasificación. Entonces, sí, fue un año bastante, no estresante, pero sí, con presión. Y retador, ¿no? Y retador, ajá. Sí, era el todo por el todo. Entonces, ya cuando la última competencia que fue Grand Prix final en Manchester, ahí fue donde también ya era la última competencia y aún existía esa presión porque nos llevamos muy pocos puntos. Pero, bueno, afortunadamente, yo estaba ya un poco más posicionado y los que estaban abajo tenían que hacer como que, alguno de ellos tenía que ganar. Entonces, en esa ocasión, a ellos les tocó en la primera ronda. Entonces, ahí uno se eliminó, digamos. Ajá, ahí se eliminaron solos. Entonces, justamente el de Gran Bretaña fue el que quedó fuera de la categoría y estuvo en todos los eventos, igual estuvo ganando y estuvo asistiendo como que, estuvo dándolo todo para poder obtener la clasificación. Pero, pues, ahí fue donde quedó fuera y ya en enero de este año dieron por oficial como que quienes, bueno, dieron oficial como el ranking y ya sabíamos que los seis primeros fueron los que clasificaron. ¿Y todavía faltan cuántos para completar el grupo de los que van a estar en Olímpicos? Ahorita ya se cerró con el... O sea, ¿solo van a competir seis por tres medallas? Sí, somos seis que clasificamos de manera directa y las plazas que se consiguieron en los... Todos los demás eventos. Ajá, lo que es ahorita el continenta. Bueno, el... ¿Panamericano? No, el que acaba de pasar ahorita, el... ¿El Grand Prix? No, 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 el este... Ay, se me fue. Sí, el continental en donde se puede conseguir las plazas. Sí, claro. Entonces, ya fue en Europa, ya fue en Asia. Cada región tiene sus clasificatorios, ¿no? Ajá, sí, y solo uno de ellos de la categoría puede clasificar. Ok. Entonces, ahorita justo apenas acabé de clasificar el último de mi categoría, que es el brasileño que te comentaba. Y somos doce. Somos doce y no sé si vaya a haber una plaza bipartita para algún país. Ok, o sea, podrían ser doce o trece y ahí ya se empieza a hacer el bracket, ¿no? Exacto. Oye, y meternos un poquito más en el teje y maneje del para taekwondo, que nos expliques tú un poquito, pues, a la gente que quizás no está tan familiarizada, que no conocemos tanto las diferencias entre las diferentes categorías. Hablábamos, en tu caso, el distintivo K44. ¿Qué significa? Y no sé si nos podrías explicar un poquito cuáles son las divisiones, cuál es la diferenciación principal, además de lo de no patear a la cabeza con el taekwondo convencional. Si nos pudieras ilustrar casi casi con peras y manzanas, te lo agradeceríamos para que también la gente, ya que comiencen los Juegos Paralímpicos, ya que estemos en París, pues, ahí podamos presumir que el profe Luis Mario nos instruyó bien en Titanes Paralímpicos. ¿Cómo está esa onda? Bueno, antes de Tokio existían tres categorías, que eran K41, K42, K41, K43 y K44, si no estoy mal. El K41 eran personas que no tenían los dos brazos por completo, entonces era una categoría específica para ellos. Únicamente extremidades inferiores. Ajá, únicamente lo que es el torso y pues lo de abajo. Entonces, esa categoría no pudo entrar a Juegos, por lo mismo que no había muchos participantes y pues decidieron quitarla. Entonces, la K43 y la K44, como ya habían más competidores y vieron que el nivel era bastante bueno, decidieron unirlas. Y en Tokio fue en donde se unieron esas categorías y ya se hizo una sola, que es la K44. Entonces, la K43 son personas que igual tienen alguna imputación o alguna esmelia, pero de los dos brazos. Es decir, que no cuentan con la parte del antebrazo, la muñeca, pero en las dos partes. Y la K44, más específicamente, es como personas que no cuentan solo con un brazo, con la parte de, bueno, una esmelia o alguna imputación. O personas que tienen, no recuerdo bien el nombre, pero no tienen movilidad en el brazo. Tiene un nombre en específico, no lo recuerdo, pero sí, no tiene como que cierta movilidad. O sea, no pueden moverla. Sí, movilidad limitada. Exactamente. Entonces, la categoría K44 es esa. Es en donde están todos los competidores. Ya se hizo únicamente esa categoría. Y aún existe la K40, si no mal recuerdo eso, o K41. Aún existe, pero igual, con muy pocos competidores. Y desconozco totalmente si iba a entrar esta vez a juegos. Pero la que seguro está, es la tuya, que es la... Sí, es la... Ajá, en donde estamos todos. La K44. Oye, ¿y qué coleccionas o qué te gusta guardar? Porque ahorita Manchester, París, creo que estuviste en Bulgaria también, ¿no? Creo que el año pasado. O sea, ya te recorriste todo el planeta gracias al deporte. ¿Coleccionas algo? Tazas, llaveritos, pines, ¿algo? Sí, por lo general siempre trato de conseguir una taza de ese país. Ajá, un llavero igual o un imán. Es lo que tengo en mi casa. O algo representativo del país. Entonces, eso es lo que, pues, está ahí. Oye, ¿qué tan seguido ves a tus papás, a tu familia? Porque, digo, también eso la tiene... Lo tiene que entender la gente. O sea, no es solamente el... Ah, ahí nos vemos, me voy a la Ciudad de México. Es sacrificar eventos familiares, bautizos, bodas. Más ahorita que, pues, estás en la mera edad de la fiesta, todo eso, pues, me imagino también es parte del sacrificio. Pero, ¿qué papel ha jugado la familia para ti durante todo este transitar ya como atleta? Desde hace... Que eso me llama la atención, ¿eh? Son cinco años y todo lo que has logrado. O sea, parecería ser mucho, pero no lo es tanto. O sea, todavía el techo, pues, no sabemos cuál sea para ti. Pero, bueno, ¿qué tan importante ha sido tu familia? ¿Qué tan seguido los ves? ¿Qué tan cercano eres a ellos a pesar de la distancia? Sí, la verdad que es que han sido clave. Ellos, pues, me apoyaron desde un principio el que... El simple hecho de que me dieran la oportunidad de poder estar acá, de poder, este... Irme, irme de la casa, dejar... Bueno, en este caso yo dejé, este... La escuela, la dejé por un tiempo... ¿Te estabas estudiando ya? Estaba estudiando pedagogía. Sí, la dejé por un tiempo. La continué acá un tiempo ya que estuve como que en pandemia y, pues, en pandemia era... Doctor en línea, ¿no? Exacto, exacto. Entonces llegó el momento en el que desafortunadamente ya no pude continuar, pero, pues, ahorita ya estoy como que en otra licenciatura. Pero sí fue bastante, este... Pues, más que nada, bastante retador el poder dejar a mis papás. Igual como tú dices, el poder, este... El dejar esas reuniones, esas fiestas que... En mi caso, somos una familia muy unida. Y cada que haya algún cumpleaños, este... Alguna festividad, pues nos reunimos, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado. Era bastante complicado en su momento, el primer año, creo yo, el no poder estar ahí con ellos, el no poder, este... Estar como que disfrutando el tiempo en familia, ¿no? Y también con los amigos. Pero siento que ha sido un sacrificio bastante recompensado de mi parte. Pues, ahorita que ya tengo como que, este... Esa mira que son Juegos Paralímpicos, es... La verdad es de que veo atrás y digo, o sea, sí, 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 este... La vida sí me recompensó con esto. Y, pues, más que nada, yo creo que a todos nos adaptamos uno. Entonces, yo ya me adapté a este estilo de vida, que la verdad es de que estoy contento, estoy bastante satisfecho, cómodo en lo que estoy haciendo. Y, pues, es... No es como un reto para mí, sino que es algo a lo que ya me acostumbré y, pues, estoy bastante cómodo con esto. Oye, y me platicabas hace un rato que para el proceso de Tokio, en 2021, tú fuiste como parte del equipo, pero más en una especie de sparring, como que tú les ayudabas en los entrenamientos. Una vez que regresan tus compañeros de Tokio, ellos qué papel asumen contigo como especies de padrinos, como tutorial para irte preparando ahora para París 2024, o cómo se van dando estos tres años una vez que la generación que tú ayudaste ya regresó y, sobre todo, pues, que ya tienen ese bagaje. O sea, la experiencia olímpica no se compra en la esquina, ¿no? O sea, esa la tienes que vivir allá. ¿Qué te platican los compañeros que regresaron de allá? Sí, la verdad es que los tres compañeros que fueron a Tokio, que es Dani, Pedrosa y Diego, son personas con mucha experiencia. Pedrosa y Diego han estado, pues, mucho tiempo dentro de esto. Entonces, Diego es una persona que admiro demasiado, es bastante enfocado. Bueno, él obtuvo la medalla de oro en Tokio, y la verdad es que nos ha estado ayudando mucho en este proceso. El que él ya haya hecho el proceso anteriormente, pues, también nos guía. O sea, sabe más o menos de qué se trata, nos da muchos consejos, está siempre ahí con nosotros apoyándonos. Y la verdad es que cuando regresé, bueno, cuando fue lo de Tokio y estuve apoyándolos ahí como sparring, regresé ya como titular de la categoría, que es la menos de 80. Y, bueno, regresé para poder hacer el proceso de París. En ese entonces, mi primera competencia del año fue el campeonato mundial en Bulgaria. Y de ahí para adelante, pues, he estado en casi todas las competencias y, pues, obteniendo lo que es la clasificación. Entonces, pues, bastante agradecido también por la oportunidad que me brindaron y, pues, el poder estar acá. Oye, ¿cómo era tu vida diaria allí en Chiapas? ¿Y cómo es hoy aquí en la Ciudad de México? O sea, ¿cómo comparas los días de vivir allá con tu familia, con tu gente? Nos platicas con tus amigos, saliendo incluso a jugar en la calle. ¿Y cómo es ahora, pues, ya de atleta de alto rendimiento en la Ciudad de México? ¿Qué tantas diferencias hay? ¿Y cómo era uno? ¿Y cómo es ahora? Sí, bueno, creo que existen diferencias, pero no tantas. Porque yo, de toda la vida, siempre me ha gustado estar activo. Bueno, anteriormente, cuando no estaba tan metido en el entrenar, no sé, seis veces, bueno, seis horas al día, me iba a correr. Llegó un momento en el que yo estuve practicando ciclismo. Estuve haciendo ciclismo de montaña y de ruta. En los que entrenaban a mañana o en la tardecita, y saliendo a entrenar, me iba a rodar con los compañeros. Entonces, siempre me ha gustado esa parte del deporte y el estar constantemente activo. En la universidad, igual llevaba una vida, pues, como cualquiera, ¿no? O sea, era como que un joven más universitario. Bueno, sí, no iba tanto de fiestas, pero había ocasiones en las que me decían, no, pues, vamos a ir a una fiesta. Y como eran las noches, pues, la verdad, casi no me gustaba porque el desvelarme como que al otro día decía. Ya aplicaba, para el entrenamiento ya pesaba, ¿no? Sí, y pues, acá es ya más como que es un poquito más de responsabilidad el saber que todos los días vas a estar en constante esfuerzo. Vas a estar dando lo máximo y no puedes como que estar desvelándote o el estar saliendo o el estar, pues, más que nada haciendo cosas que quizás son de la edad, ¿no? Sí. Entonces, hay una diferencia, sí existe una diferencia, pero yo no la considero tan grande. Pero, la verdad es que, pues, sí existe una. Sí, y hablando también de otra cosa que es muy normal para cualquier atleta, pero quizás en México se potencializa más que es el tema de los obstáculos. Tú, como atleta, como paratleta, como representante de los deportes adaptados, tú, desde tu trinchera, ¿cómo ves, cómo percibe el resto de la gente al deporte adaptado, al deporte paralímpico? ¿Sí sientes que hay ese apoyo por parte de la gente o crees que realmente falta, qué, difusión, falta apoyo por parte de individuales, por parte del mismo gobierno? O sea, ¿cómo es eso cuando estás de este, del lado del atleta, pues? ¿Cómo lo visualizas o qué crees tú que te gustaría hacer o que, no sé, que alguien hiciera para que, así como se recibe apoyo tal deporte convencional, pues también lo recibe el deporte adaptado? Ustedes internamente, ¿cómo lo visualizan eso? Sí, bueno, en mi punto de vista, hemos tenido, la verdad, bastante apoyo por parte de la federación, por parte de CONADE, por parte de COPAME, lo que sí creo que hace falta mucho en el deporte adaptado es la difusión. Existen atletas de muy alto nivel, existen atletas que tienen, bueno, una experiencia de vida quizás muy buena, que no se han dado a conocer o quizás no conocemos tanto como lo es el deporte convencional. Entonces, siento que la difusión, el darles un espacio, un espacio propio a esos atletas sería bastante bueno. Bueno, el podcast que estamos haciendo ahorita es, bueno, se me hace una idea bastante increíble, el poder dar a conocer atletas paralímpicos, el conocer de su vida, hacia dónde van, qué es lo que quieren y qué es lo que sueñan. También, pues más que nada, le da una visión a las personas que nos van a ver, de más o menos qué es lo que es el deporte paralímpico. Entonces, pues creo que la parte de la difusión sí ha sido bastante complicada, más que nada porque también los juegos pasados, para taekwondo no se transmitió, no se transmitió en vivo. Fue como, no hubo como que, no sé, la verdad no sé, pero creo que no hubo un convenio para transmitirlo en la tele y pues casi nadie lo vio. Entonces, el poder difundir los deportes paralímpicos, la verdad que se me hace una idea muy buena. Claro, sobre todo por la cantidad de medallas que también se obtienen, ¿no? O sea, la representación ha hecho que quede muy en alto nuestra bandera. Y ahorita tú, me quedé con eso, hablabas de objetivos y de sueños, ¿no? Que cada uno tiene una historia de vida que contar. Tú ahorita tienes trazada la meta París 2024, pero más adelante te ves como, ¿qué? Como un maestro, como un entrenador, te ves enfocado a tu carrera, porque estás estudiando, me platicabas, son negocios, ¿sí? Y liderazgo. Es licenciatura en negocios y liderazgo en la Nahuac Norte, ¿no? Exacto. ¿Cómo te ves? O sea, el día de mañana en unos quizás cinco años, ¿se puede repetir? ¿Podrías tú con 26 años, por qué no pensar en ir al 2030 también a unos paralímpicos? ¿O lo topas nada más a sol esta experiencia de París? ¿Cómo lo vislumbras tú en un futuro ahora ya que estás metido pues de lleno? Sí, claro. La verdad es que yo no tengo en mente como que una cierta edad para poder dejar el deporte. Siento que el deporte ya es parte de mí y va a ser parte de mi vida hasta que yo ya no esté acá. Pues creo que voy a dejar el taekwondo hasta que mi cuerpo me diga que ya no puede. Y pues igual tengo ciertas, si en algún momento decido ya dejar el alto rendimiento, tengo muchas cosas por delante. Tengo muchos planes. El terminar también mi licenciatura, terminar mi carrera, el poder ejercerla y también fomentar esta parte del deporte en mi comunidad también. Pues son planes que tengo a futuro, que los tengo dentro de mí porque desafortunadamente ahorita estamos viendo como que una etapa en donde ya no existe tanto, bueno no es que no exista sino que los jóvenes ahorita se están yendo por otras partes, están como que perdiendo ciertas, ciertas cosas, ¿no? Entonces el poder ayudar, el poder ser parte de un cambio y poder este, pues más que nada este, ayudar, ayudarles a que redireccionen hacia dónde van, la verdad es que también es algo que me gustaría muchísimo hacer en un futuro. Entonces siento que ahorita ya lo estoy haciendo, el yo estar acá, el poder representar a México en ciertas competencias y ir a unos juegos, siento que ya soy parte como que de eso que muchos jóvenes, niños quieren, ¿no? O sea, este, entonces el ya estarlo haciendo, la verdad es que me da mucha felicidad y pues me llena mucho el estar haciendo esto. Oye, ahorita de salud, ¿cómo andas? ¿Alguna lesión? ¿Algo que te ande ahí medio incomodando de cara a lo que sigue o andas a tope de condiciones? No, bueno, afortunadamente yo casi nunca sufro de lesiones, estoy muy afortunado en eso y las veces que he tenido lesiones no han sido nada graves y pues más que nada creo que el equipo que está con nosotros ahorita ha hecho que esto pues no nos afecte. Ahorita estamos muy bien, estamos enfocados, pues más que nada creo que cuando uno logra estar enfocado las lesiones casi no suceden. Entonces ahorita creo que estoy enfocado, estoy como que viendo lo que viene, entonces ahorita estamos excelentes. ¿Y qué es eso que viene? O sea, de aquí a París, ¿cuál es el itinerario? ¿Qué sigue? ¿Qué otros viajes tienes? ¿Algún otro torneo de preparación? ¿O prefieres ahorita no competir justamente para evitar lesiones? O sea, estas son que menos de 145 días, o sea, ¿cómo se viven estos días previos? ¿Cuándo tienes planeado irte ya a París? ¿Cuándo los van a recibir allá? ¿Tienes algún otro campamento planeado en alguna otra región? ¿En fin, para también ir siguiendo tu camino de aquí a París? Sí, tenemos ahorita lo que es en Puerta, el Campeonato Panamericano de la Especialidad, que es en Brasil. Después de eso nos vamos a un torneo en Vietnam, es un abierto. ¿Ya conoces allá, Asia? No, bueno, Asia, ya estuvimos en Asia, el año pasado estuvimos en un Grand Prix en China, pero ahorita nos vamos a Vietnam. Después de Vietnam tenemos un campamento en Corea, si todo se da, vamos a estar en Corea un mes de campamento de preparación. Después de Corea nos pasamos luego a una competencia ahí mismo en Corea y regresamos a México, ya de México. Ya nada más por tus cosas, ¿no? Casi que dices, nada más cambias el adaptador ese para cargar las cosas y ya, pues, es que se pasa muy rápido. Sí, se pasa demasiado rápido. Sí, entonces sí tenemos torneos y un campamento previo a lo que son juegos. Oye, ¿y sí puedes conocer las ciudades? O sea, cuando vas a este tipo de torneos, o sea, sí puedes salir a dar una vuelta o esa fuerza, tienes que estar concentrado y nada más vas a donde es el torneo y ya. ¿O sí te dan chance de...? Sí existe la posibilidad, la verdad es de que nosotros preferimos primero enfocarnos en lo que es la competencia. O sea, ahora sí que si hacen tour, lo hacen después. Ajá, exacto. O sea, primero nos enfocamos en lo que es la competencia y creo que nuestro deporte más que nada tenemos que estar enfocados porque no podemos... Algunos, existen algunos compañeros que tienen que dar un peso. Sí, pues sí. Entonces, el salir implica comer fuera, dejar de seguir la dieta. Entonces, preferimos primero enfocarnos en lo que es la competencia, terminar la competencia, pues ya. Si ahí existe un tiempo, un día o unas horas para salir a conocer la ciudad, pues... Con que te den tiempo de ir por tu taza o tu pin, ¿no? Ya con eso... Si no en los aeropuertos. Ándale, también, esa siempre aplica. Oye, Luis, pues ya para terminar, unas preguntitas rápidas, ¿no? Ya las de rigor ya para empezar a cerrar este capítulo. Bueno, entonces, si te parece, a ver qué te podemos sacar. ¿Ciudad favorita de las que conoces justamente por haber competido? ¿Cuál es? Ciudad favorita creo que sería Brasil, San Pablo. ¿Comida chiapaneca favorita? Comida chiapaneca... O la que más extrañes de allá de tu casa. Bueno, son los tacos. Siempre, siempre, siempre. Los tacos. Y, bueno, existe una taquería que son tacos de cochinita. Eso es la verdad que siempre, siempre los he hecho de mano. ¿Cuál es el platillo que tú cocinas mejor? Los chilaquiles. ¿Ah, sí? Sí, los chilaquiles. ¿Cuál otra te iba a ser mejor amigo que has hecho en el Paratáekwondo? En el Paratáekwondo. Considero que todos son los mejores amigos, pero con los que más me llevo es una compañera que se llama Suze y un compañero que igual es de Chiapas que se llama Víctor. ¿Género musical favorito? ¿Género musical? ¿El rap? ¿Sí? ¿Cantante favorito o favorita o rapero favorito, rapera favorita? Ah... ¿Puede ser mexicano o de donde tú nos digas? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué te gusta escuchar, por ejemplo, antes de saltar al tatami? Tengo una lista muy variada entre rap, entre corridos también, o sea, entre música en inglés y hasta música electrónica, pero ¿cantante favorito ahorita? No, no tengo, la verdad. Y la pregunta del millón, regresando de París 2024, ¿en qué posición te ves regresando o estarías satisfecho de decir con esto quedo? No, pues regresando yo me veo en lo más alto. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Pues ahí lo tienen, compañeros, ahí está parte de la promesa, parte del compromiso que está con Luis Mario también. No queda más que apoyarte, por supuesto, por eso te preguntaba cuál va a ser el itinerario. La forma más fácil, pues, que es por tu Instagram, ¿no? Hay que te sigan para que en tus historias la gente vaya viendo, pues, todo lo que va subiendo, ¿no? Que vayas ahí compartiendo. ¿Cuál es tu Instagram? Es luisnajera.mx Perfecto, pues ahí para que sigan a Luis, por supuesto, que quede la invitación abierta, Luis, a ti y a todos tus compañeros, los que quieran. Pues ahí venlos aventando para que también nos platiquen sus historias y, pues, agradecerte por el tiempo. Ojalá que no te hayamos quitado tiempo de entrenamiento. Y, pues, todo el éxito, todo el éxito de aquí en adelante. Y un gusto haber conocido un poquito más de tu historia. Muchísimas gracias. Un gusto también estar acá. Pues ahí lo tienen amigas y amigos de Titanes Paralímpicos. Hoy nos acompañó Luis Nájera, atleta chiapaneco, que será el primero de su estado en representar a nuestro país en los Juegos Paralímpicos. Será ahora en París 2024. Parte de nuestros Titanes Paralímpicos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Daniel Barba y hasta la próxima.